Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles en plena semana de semifinales que arrancan ya mañana, no hay descanso en la liguilla del fútbol mexicano como ven las series, como las analicen, como verían las diferentes alternativas de final que se pueden presentar pues todo eso será atractivo esta semana Guadalajara tendría que mantener el gran nivel que mostró sobre todo en el Estadio Azteca en su serie contra León León debería recobrar la memoria del equipo que hizo 40 puntos en el campeonato y no volver a regalar un partido como lo hicieron en Puebla la semana pasada Cruz Azul está priorizando el resultado Robert Dante Siboldi está priorizando el ganar partidos a como dé lugar el sacar los resultados y prueba de ello fue la manera en que eliminaron a Tigres el partido de vuelta el domingo por la tarde estelar de la liguilla del fútbol mexicano terminó siendo un auténtico bodrio, aburridísimo y los Pumas no tendrían que permitir otra actuación como la que tuvieron en Pachuca en donde se salvaron de milagro y en Ciudad Universitaria también se salvaron de milagro los Pumas saben sufrir lo pasan mal siguen sin saber si contarán o no con Talavera pero la verdad es que Julio González ha hecho un trabajo extraordinario son las semifinales del torneo mexicano de primera división cuatro equipos dos técnicos mexicanos Nacho Ambriz que nunca ha ganado ningún título Víctor Manuel Bucetich que ha ganado todo y que es de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano y del otro lado dos historias muy curiosas porque Siboldi trabajaba en fuerzas básicas de Santos y de pronto de un día para otro lo llamaron al primer equipo y los terminó haciendo campeones y Lilini trabajaba en fuerzas básicas de Pumas y de un día para otro lo llamaron y terminó haciendo un trabajo extraordinario así que dos técnicos mexicanos uno joven ya madurito como Nacho Ambriz otro muy muy con mucha experiencia como Víctor Manuel Bucetich y del otro lado dos técnicos jóvenes si se les puede llamar de esa manera porque tienen poco recorrido todavía en la línea liga mexicana aunque Siboldi ya salió campeón de liga con el Santos Laguna y Andrés Delini indudablemente es el técnico del torneo la gran revelación del campeonato ahí están algunos apuntes de lo que no tendrían que hacer los cuatro equipos semifinalistas en los partidos de ida sobre todo en los partidos de ida de las semifinales del torneo mexicano de primera división soy Andrés Marín fuerte abrazo estamos en contacto el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!